Estamos aquí en el Salón de Actos de la UNED, en su sede de Cartagena, para presentaros el inicio de catalogación de fosas de la guerra civil y la represión franquista en la región de Murcia. Es un trabajo que está subvencionado por el Ministerio de Memoria Democrática y ahora mismo estamos finalizando la presentación. Es un trabajo que consideramos que está abierto, que queremos que siga abierto y que se siga nutriendo y que hasta ahora ha supuesto un gran esfuerzo por parte de los miembros de la federación y de las diferentes asociaciones. Ha sido un año de recopilación, de investigación y de sorpresas también porque pensábamos, no esperábamos encontrarnos con la cantidad de información con la que hemos podido atesorar el censo de víctimas y de fosas que tiene este trabajo. Mi labor aquí hoy es presentaros también a la federación. La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de Murcia surge para unar el esfuerzo de diferentes colectivos, de diferentes localidades de nuestra región, que estaban trabajando por la recuperación y por la defensa de la memoria histórica de Murcia. Actualmente somos siete asociaciones. Tenemos con nosotros al colectivo Amanecer 31 de Águilas, al Ateneo de la Villa de Archena, a la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena, al Ateneo de Cieza, a la Asociación Alumbra Alumbre Mazarrón Memoria e Historia, en Murcia a la Asociación Tenemos Memoria y en Santomera el Taller de la Memoria. Son los colectivos que están organizados como asociación y que forman parte de esta federación, pero para este trabajo hemos contado también con investigadores locales y con gente que llevaba mucho tiempo trabajando sobre la memoria y que este trabajo nos ha servido para… Es la primera vez que tenemos un censo, es parcial, lo sabemos, pero la primera vez que tenemos un censo de víctimas de la represión franquista en Murcia. Además, un censo que va atesorado con documentos. Habrá más víctimas de la represión, pero menos víctimas de las que tenemos catalogadas no hay. Todas las víctimas que están en este censo tienen detrás un documento de prisiones, un registro en un cementerio, un sumario que he conservado aquí en el Archivo Naval de Cartagena, en el que tenemos compañeros y compañeras que están muchos años trabajando para que esa memoria y esos documentos no se pierdan y que sean accesibles para la ciudadanía, para la familia y para el resto de personas que están interesadas y para que se dé a conocer esa memoria, porque hasta ahora cuando hablamos de memoria histórica nos estamos refiriendo a la memoria de lo que aconteció poco antes de la proclamación de la Segunda República, la guerra civil y toda la dictadura y todo el franquismo, incluido el periodo que se llama de transición. De hecho, en este catálogo de fosas tenemos víctimas desde el 29 de marzo, que es cuando entra la 4ª División de Navarra en Murcia, el 29 de marzo del 39 hasta el año 77, creo que es la muerte de Pencho de un cartagenero en una manifestación. Ese aunar, ese trabajo también ha significado que el trabajo de investigadores, unos miembros de las asociaciones y otros no, y que se estaba realizando en Murcia desde hace mucho tiempo, el trabajo del catálogo de fosas nos ha permitido aunar todas esas víctimas, todas esas víctimas, todo eso que se sabía, que estaba un poco desperdigado, aunarlo todo y estructurarlo en torno a las fosas. Las fosas, que ahora están de moda, se puede decir, las fosas para nosotros son la evidencia de que hubo una represión en Murcia, de que en una provincia que permaneció leal a la República durante toda la contienda, que fue uno de los últimos objetivos alcanzados antes del 1 de abril, el 29 de marzo, empezaron, siguió, se mantuvo fiel a la República y que luego padeció una represión sistemática, organizada, premeditada y que tiene su reflejo en los documentos. Nosotros como federación formamos parte del encuentro estatal de colectivos por la memoria. Ese encuentro estatal ahora mismo está trabajando en torno al nuevo proyecto de ley de memoria histórica, que está en el Congreso en un cajón, de momento, y que esperamos que se debata pronto y que veamos que signifique un avance con respecto a la ley de 2007, que es la que ahora mismo rige el tema de la memoria. Desde el encuentro, la lucha del encuentro es acabar con la impunidad del franquismo que hoy en día se mantiene. A día de hoy. Y es una labor que también aquí en Murcia, donde parece que no pasó nada, que como no hubo frente en la guerra parece que no pasó nada, pero sí pasaron cosas. Y eso en este trabajo queda evidenciado además con papeles, como solemos decir. Este trabajo que como he dicho está abierto, sigue abierto, lo que queremos sobre todo es que la página web se use, que la gente se meta y tenga, porque hay muchas, hablando que es como mejor se conocen las cosas, cuando hablamos con la gente y preguntamos, al final, siempre en un grupo de amigos, siempre hay alguno que tiene un tío que se murió en la guerra o un hermano de un abuelo, que a veces no conocemos ni los apellidos. Pero en el momento que empiezas a buscar y te das cuenta de que sí que pasaron cosas y de que sí que hubo cosas y cosas que se han olvidado, que se han empeñado en que la memoria se olvide, que quieren una memoria olvidada, una memoria secuestrada, una memoria que no afecte y en realidad la memoria es necesario recuperar la memoria de Murcia, mantenerla y según nuestro principio memorialista de verdad, justicia y reparación, el primer paso es la verdad. Y en Murcia la verdad está empezando a salir a luz y el catálogo es una de esas muestras. Para nosotros, cuando se hablaba de fosas, lo primero que nos preguntan es, ¿váis a sumar? Bueno, este trabajo no se ha hecho con la intención de sumar, por varias cuestiones. La primera, porque la sumación sin una judicialización, para nosotros es casi como una destrucción de pruebas. Y el no poder enjuiciar a personas que la mayoría ya no viven, pero que son los victimarios de esas víctimas que tenemos en Murcia y que ahora mismo los datos, a día de hoy, porque ya os digo que el censo de víctimas y de fosas va creciendo, a día de hoy estamos en torno a las 500 fosas y cerca de las 1.800 víctimas, tanto de la guerra civil como de la represión franquista. El producto final de todo este trabajo ha sido un catálogo, que no es solo un listado, sino una herramienta para buscar la verdad, para saber en mi localidad si hay represaliado de mi localidad, si hay gente con mi mismo apellido que haya sido represaliada. Lo que queremos es que sea una herramienta, que lo que queremos es que la gente se meta, que si se detectan deficiencias, errores que podemos cometer todos, que queremos que sea una página viva, que se use el correo electrónico, que nos enviéis sugerencias, que nos hagáis preguntas. Podría aportar información o solicitar información. Lo importante es que tengamos presente la memoria y los hechos que sucedieron. Este proyecto nos lo va a presentar Joaquín Ruiz, que ha sido coordinador de este proyecto, porque aparte del trabajo de investigación que ha sido encomiable, y no solo durante este último año, que ha sido más bien el de reutilación, el trabajo de investigación que ha sido encomiable se ha tenido que estructurar en base a una base de datos que nos hemos creado nosotros mismos, de una página web que hemos diseñado prácticamente nosotros, y ahí ha estado Joaquín. Joaquín es miembro de la asociación Alhombre Alhombre Mazarrón Memoria e Historia, que fue de la que también surgió la idea original de este proyecto. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Mercedes ha explicado muy bien el alma del proyecto. Yo me voy a dedicar, voy a intentar explicaros a dónde hemos llegado y cómo hemos llegado, pero evidentemente lo importante son las intenciones que hay detrás del proyecto, y las intenciones del proyecto están muy claras desde la federación, y están muy claras desde el movimiento memorialista. Yo lo que voy a intentar hacer es conduciros por el proceso, tanto desde lo más general para poderlo entender, porque es cierto que, como dice Mercedes, las fosas es un tema, parece, pues muy de moda, pero en realidad hay que saber exactamente de qué estamos hablando y por qué se está hablando de fosas y qué significa una fosa y cómo se puede caracterizar, y luego entraremos en el producto final. Esto forma parte ya, pues esta última parte del último sprint del proyecto. El proyecto está llegando a su término, pero no se acaba, como he dicho, está abierto, y entonces, bueno, las presentaciones son importantes allá donde se hagan, y sobre todo si generan diálogo y si generan el debate que esperamos y se pueden aclarar y abrir conciencias. El catálogo de fosas es una excusa, en el fondo, para poder hacer memoria. Es una excusa para que la federación y para que los investigadores puedan hacer memoria, y eso hay que tenerlo claro, es decir, es una herramienta, pero se tiene que utilizar como un elemento más de todo ese proceso y de toda esa dinámica de memoria. Eso significa que se trata de una herramienta que está en construcción y significa que es una herramienta más. Es evidente que son muchas las cosas que se pueden hacer por la memoria y son muchas cosas las que se pueden hacer por recuperarla. Esta, modestamente, es una más. Os explico cuál es la intención de la sesión. Mi intención es relataros en un primer bloque qué es un catálogo de fosas y qué se entiende por catálogo de fosas, qué es lo que es un mapa y un catálogo, y a qué nos estamos refiriendo y a qué tipo de víctimas nos estamos refiriendo. También os daré una pincelada de cómo está el resto de las comunidades autónomas en España, cómo está a nivel de Estado, cómo se encuentran esos catálogos y esos mapas. Después ya entraríamos en el trabajo de esta definición, de este producto, que sería el catálogo propio de la región. Y, por último, os intentaría, antes de enseñaros el catálogo, que la intención es enseñarlo, evidentemente, antes de enseñaros el catálogo, lo que haríamos sería explicaros cuáles son los datos que se pueden encontrar a nivel general, a nivel así como resumen, y luego haríamos una visita, intentaría hacer una pequeña visita sobre la página para acabar con unas reflexiones, conclusiones sobre el proyecto. Como ha dicho Mercedes, actualmente la ley que rige las cuestiones sobre memoria histórica es la ley del 2007. Esta ley que en algunos momentos se ha intentado reformular, que actualmente está ahí, como dice Mercedes, en un cajón, y que se intenta reformular porque, aun siendo un avance, no deja de tener carencias, no deja de tener bastantes carencias. ¿Qué es lo que definía esta ley? Esta ley definía dos herramientas muy importantes. Por un lado era definir el mapa de fosas, o sea, es una petición y es un elemento que ya viene recogido en la ley de memoria histórica, y, por otro lado, el protocolo de exhumación, es qué hacer cuando las fosas se tienen que exhumar. Si llegado el caso, se tiene que realizar esa situación. Que vuelvo a decir que no es, como ha dicho Mercedes, no es el objetivo de nuestro proyecto. El mapa de fosas está definido en esta ley como el interés por conocer la ubicación precisa de las fosas y de toda la información asociada. Tiene una intención de informar a los familiares, tiene una intención de documentar la información. En el año 2020, hace cuatro días, una de las máximas voces sobre memoria y fosas y mapas de fosas, que es el doctor Echevarría, pues publicó este libro que tenéis aquí en portada, que es el libro sobre las sumaciones de la guerra civil y la dictadura franquista entre el 2000 y el 2019, donde está todo este panorama y que ha sido nuestro libro de cabecera, porque es el que en uno de sus capítulos marca cuáles son las características de un mapa de fosas o de un catálogo de fosas. No siempre se hacen las cosas suficientemente rigurosas y el doctor Echevarría está muy empeñado en que se cumplan cánones, cánones de rigurosidad, tanto científica como luego de acción. Os recomiendo, si no lo conocéis, para mí fue un descubrimiento hace un tiempo, un curso precisamente de la UNED, de la UNED a nivel nacional, un curso sobre el papel de los científicos dentro de la exhumación, pero en realidad es un curso donde se definen qué son los mapas de fosas de una forma muy fácil de entender qué son los mapas de fosas y algunas características muy interesantes, como hay este pequeño vídeo que os he dejado marcado ahí, que es el de cementerios y cunetas, porque veremos que en la región de Murcia prácticamente la tipología de fosas es una concreta y no es esa fosa tan mediática de las cunetas, que en algunos lugares de España es la más común, pero no deja de tener una importancia y una relevancia. Si no lo conocéis, es un curso completamente público y que tiene informaciones muy interesantes sobre el tema. ¿Qué es un mapa de fosas? Pues un mapa de fosas es una recopilación de información, pero no es solamente un listado, no es solamente recoger información, es una herramienta de consulta, por lo tanto tiene que estar relacionado con información. No puede ser un listado, no puede ser simplemente una localización, sino que tiene que haber una información y una información por parte de las personas, de las víctimas que están allá. Con lo cual no estamos hablando simplemente de poner un número, sino estamos hablando de una cosa bastante más profunda. Estamos individualizando a las personas. No se concibe si no hay datos, si esos datos no están relacionados con las personas, con lo cual lo importante aquí es, hay un marco que son las fosas, pero en realidad lo importante es la información a las personas. Una definición muy sencilla, puede ser que parezca muy fácil, pero no lo es tanto cuando en realidad comienzas a trabajar el tema. Se considera una fosa un lugar de inhumación, pero en realidad lo que se cataloga siempre son los lugares de inhumación, de primera inhumación, es decir, el primer lugar donde se entierran esas personas. La realidad es que las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista, en muchas ocasiones, por no decir, en muchas ocasiones y en muchos lugares, son removidas, son cambiadas de lugar, son trasladadas. Y lo que hay que tener claro es, en el catálogo, lo que se quiere tener claro es el lugar de inhumación, el primer lugar de inhumación, y si se conoce, el resto de lugares donde esos restos han ido a parar. Luego os explicaré, a nivel de Murcia, pues hay numerosos traslados, por no decir que hay un movimiento de restos importantísimo, es intentar seguir la pista para saber dónde están, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el primer lugar de inhumación. De tipos de fosas, técnicamente hay muchos, desde fosas que están dentro del cementerio, que será la gran mayoría, ya veremos, ya os lo explicaré, la gran mayoría de Murcia son dentro de un cementerio. Algunas pueden ser que no estén dentro del cementerio, serían las fosas de cuneta o las fosas de camino o de campo, pero luego pueden haber fosas de muchas tipologías, desde encontrarse en tierra, encontrarse en nicho, es decir, zanja, en pozo, individual, colectiva. Es decir, hay una variedad enorme, el abanico es muy grande porque las formas tienen mucho que ver, las formas y los tipos de fosas tienen mucho que ver con el momento, con el lugar y con la situación en la cual se da ese enterramiento, esa inhumación. Cuando se habla de catálogo de fosas se habla de víctimas. ¿Qué se considera víctima en este caso? Bueno, el catálogo de fosas no es un certificado de victimarios, de víctimas, es decir, no significa que quien no está en un catálogo no significa que no sea víctima. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que las que están, como hemos dicho antes, sí que lo son. Entonces, ¿qué tipo de víctimas se consideran? Pues se consideran víctimas que hayan muerto a raíz de la guerra civil con todas sus variantes, desde la contienda y la represión dentro de la contienda, ya sea en la zona republicana o ya sea en la zona ocupada por los franquistas, por el ejército golpista. Eso se considera víctima, pero también se considera víctima porque así lo genera la ley, lo explica la ley, es todas aquellas que también tienen lugar, todas aquellas víctimas que son fruto de la represión franquista durante la dictadura y los primeros años de la transición. Que en realidad esta es la más punzante porque es la que sí o sí se conlleva al olvido. Es la que se acaba condenando al olvido. El marco temporal, por lo tanto, es desde julio del 36 con el golpe de Estado hasta la proclamación de la Constitución en 1978 y de hecho en la región de Murcia hemos documentado y constatado en todo el periodo que marca la ley de memoria histórica. Hay diferentes tipos de ciclos, se clasifican las víctimas diferentes tipos de víctimas desde fallecidos por acción de guerra, hay que recordar que en la región de Murcia no tuvo frente con lo cual la acción de guerra se circunscribe nada más a los últimos días de la guerra en el momento en que entran las tropas franquistas entran en Murcia y sí que hay acciones de guerra aunque también hay acciones de guerra previas dentro del ejército republicano pero a diferencia de otras zonas de España donde hubieron frente no tienen una relevancia o no tienen una relevancia no es una parte muy importante veremos que hay una parte hay algún episodio que sí que lo es pero bueno también se consideran las víctimas tanto civiles como militares a raíz de bombardeos durante la guerra civil en Murcia existieron así como los asesinados por la represión ya fuera en la zona ocupada o en la zona republicana eso son las víctimas de la guerra civil y luego estarían las víctimas de la dictadura de la transición mapas de fosas en España en las comunidades hay muchas últimamente evidentemente desde hace un tiempo esos mapas son online esos mapas están en la red son consultables no siempre lo han sido no siempre han estado hay también catálogos y mapas que están editados en papel pero sabemos de lo obsoleto que se hacen rápidamente esos tipos de mapas a nivel oficial lo que no hay es la constancia de que en todos sitios hay mapas entonces esto es un mapa esto es una representación de en qué comunidades oficialmente recogido en este libro de leche barría del 2020 existen mapas oficiales es decir que hay detrás de ellos hay una institución y en qué comunidades no las hay y después dentro de esas comunidades en qué comunidades hay registrados fosas y en qué comunidades no hay registradas fosas como veréis pues bueno hay una dispersión hay una serie de comunidades que sí que disponen de esos tipos de mapas y de catálogos y otras comunidades entre las cuales se encontraba hasta ahora la región de Murcia pues que no disponían de eso eso no significa que sí que había constancia de algún tipo de fosas aunque el mapa no existiera y era el estado quien es el responsable de catalogar esas fosas en todo caso ya hablaremos pero en Murcia como veis el estado el catálogo del estado dice que hay seis fosas que se conocen seis fosas hablaremos de ellas porque fue una de las primeras de los primeros motores para poder tirar adelante el proyecto el saber bueno el poder de definirlas y el poder tirarlas adelante en la región de Murcia como os he dicho seis fosas oficiales según el catálogo del ministerio situadas en los municipios desde Calasparra Cartagena Ceutí Mazarrón Murcia y Totana además están geolocalizadas es decir se coloca en un punto físico concreto lo que pasa es que es un poco bueno hasta ahora eso no tenía ningún sentido si tenéis curiosidad es consultable en la página web del ministerio que está en cambio pero bueno de momento es consultable esas seis fosas se encuentran en el interior de los cascos urbanos de estas poblaciones y no tiene nada que ver realmente con lo que están intentando indicar vale bueno hasta el punto de que algunos artículos o algunos artículos periodísticos en algún momento hablan de que hay una fosa en tal calle en tal número cuando en realidad es que ese mapa no tiene una rigurosidad porque simplemente localiza dentro de un de un casco del casco urbano lo que se busca con el mapa es precisamente saber exactamente dónde está y localizarla concretamente en cuanto a víctimas esas fosas son hablan de dos víctimas en Calasparra 121 en Cartagena una en Ceutís 6 en Mazarrón 11 en Murcia y una en Totana nosotros ahora después de un año de trabajo de recopilación de información y trabajos que se habían hecho anteriormente sabemos que de esos datos pues la mayoría no son correctos no 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 entran dentro de los cánones de lo que es un mapa y que son las víctimas para como muestra que después podemos a lo mejor trabajar o mirar alguna cosa como muestra la fosa de Cartagena no es de primera inhumación sino que es de segunda inhumación y las fosas de Mazarrón tampoco son de primera inhumación que son de segunda igual que la de Calasparra es decir son traslados de restos que estaban en otros cementerios con lo cual no es según el criterio como os he dicho antes no son no sería del todo correcto además esas seis son las únicas que están referenciadas porque son las únicas en las que hay un registro de entrada en el valle de los caídos es decir se trata de una tipología de fosa concreta de víctimas concretas y eso es lo único que según el ministerio hay en en Murcia en la región de Murcia eso nos abre a nosotros el paso de decir pues sabemos que esto no es así y esto hay que hay que intentar buscar una una posible reparación de esta de esta situación y ahí la primera acción es unas jornadas de verano en el año 2019 donde hay un especialista en fosas de la guerra civil y la represión que en esas jornadas que fueron en Mazarrón en esas jornadas pues nos vino a explicar cosas sobre fosas y ahí él simplemente haciendo un vaciado que era evidente un vaciado bibliográfico y un vaciado de cuatro informaciones con algunos investigadores pues ya de entrada ya apuesta de que no son no son seis como mínimo hay treinta pero nos deja caer de que no son treinta son muchísimas más porque simplemente buscando esa información cerciorándonos de esa información y siendo rigurosos son muchas más las fosas que terminarán apareciendo y a partir de ahí se genera una serie de personas de la federación que tienen a bien tirar adelante un proyecto de este tipo un proyecto que no tenía precedentes que no se sabía dónde nos llevaría que no se sabía bueno era una aventura y que el fruto es esto que ahora también nos estamos presentando ese proyecto es un proyecto competitivo se presenta al ministerio y acaba y acaba siendo un proyecto que se puede tirar adelante que lo que busca es iniciar una catalogación y dejamos muy claro que es iniciar porque esto no está cerrado iniciar una catalogación de las fosas de víctimas de la guerra civil y la represión franquista en la región de Murcia y para qué pues para ofrecer esa información a las familias a la sociedad y dar respuesta a la gente que busca información sobre las víctimas y sobre sus inhumaciones y además se puede visibilizar esas víctimas clarísimamente como un ejercicio terapéutico social y pedagógico tanto para las generaciones actuales que ya no están las que lo sufrieron en primer término pero sí están sus descendientes como las generaciones que vendrán para que tengan esa posible memoria de lo ocurrido este proyecto nos ha significado una serie de fases una serie de bloques de momentos primero investigar había que buscar investigación en fuentes primarias en fuentes secundarias identificar censos personas fosas había que buscar toda esa información toda la posible y buscar todas las personas que en algún momento estaban trabajando en ese ámbito que había mucha muchas personas estaban trabajando dispersas disgregadas con sus objetivos propios no estos en concreto y eso generó pues ha terminado generando pues eso un grupo de investigación y luego finalmente claro el tema de las fosas no se había percibido nunca como necesidad había también que localizarlas y saber dónde se encontraban esas inhumaciones lo más exacto posible a partir de ahí había una segunda fase que era crear la base de datos diseñar una web un catálogo que fuera online un catálogo que permitiera pues estar completamente en movimiento en creación en actualización y diseñado para para el para el caso ¿vale? que es esta de momento ya tenéis aquí la primera la dirección después la estará marcada y la podéis buscar en Google la dirección es www.fosasmemoriestoricamurcia.com y es un es un catálogo vivo un catálogo que queremos que siga creciendo porque de hecho desde que se empezó a presentar hasta ahora ya ha tenido modificaciones importantes porque bueno porque la información fluye cuando realmente se abre la ventana para poder para poder el poder ver lo que hay detrás después había una fase de geolocalización un trabajo de campo aquí había unos técnicos unos profesionales que además son especialistas en el tema son personas muy vinculadas o entidades muy vinculadas al profesor de Echeverría precisamente también que nos daba que nos ha dado ese plus de rigurosidad técnica sobre las fosas ¿vale? había que identificarlas algunas de ellas la posibilidad de poder visitar el lugar de poder ver si exactamente esas características que se debían cumplir pues estaban en la zona y eso pues nos ha echado esa mano nos la ha echado la asociación Arqueoantro que está vinculada al Levante Español y que trabaja tanto en la comunidad valenciana en Murcia y en Andalucía después había que volcar toda la información una base de datos muy importante una base de datos amplia con mucha información información que aparece en el catálogo e información que va cayendo en manos de la base de datos va apareciendo en la base de datos y que seguro que va a dar pie a poder como mínimo vehicular convertir catalizar en un lugar informaciones que hasta ahora estaban dispersas y la parte tan importante como la de la de hacer el catálogo es la de comunicarlo esto que estamos haciendo ahora mismo es forma parte de esa comunicación ya se han hecho unas cuantas comunicaciones y se tienen previstas una vez que el que el proyecto como tal para el ministerio esté acabado eso no va a importar porque se va a seguir presentando en la región porque esa es la finalidad y una vez que se presenta siempre aparece esa esa curiosidad y esa información que no estaba en este momento en la fosa en el catálogo de fosas pero que gracias a las personas que tienen interés y que tienen curiosidad pues acaban apareciendo se acaba aumentando y actualizando ¿de dónde se ha sacado la información? hay información pues muy dispersa ese es uno de los grandes problemas en la investigación sobre la memoria los archivos y las investigaciones y los archivos y los registros son dispersos los archivos primarios están localizados en diferentes lugares y eso genera que para poder acceder y poder acceder para obtener la información pues pues sea complejo y además hay muy poco que esté online es decir hay que ir físicamente a esos archivos hay que vaciar físicamente esos archivos y eso genera pues un trabajo que hay parte del trabajo de este catálogo que llevaban ya encaminado investigadores que nos han estado colaborando que han formado parte y otro que ha habido que hacer pues en este año largo que llevamos de proyecto ¿dónde? pues evidentemente los lugares más nuestras fuentes principales de archivos son el archivo naval de Cartagena donde están la mayoría por no decir todos los procesos judiciales contra represaliados el archivo general de la región de Murcia donde están todos los expedientes de prisiones bueno todos no de eso hablaremos ahí en concreto hay una prisión que no los tiene ahí todavía y eso para nosotros ha sido un problema porque no hemos tenido acceso a esa información pero bueno están los esos registros aparte de otro tipo de registros que son interesantes para el tema están los registros civiles donde se donde se registran la mayoría de las defunciones a diferencia de otros lugares donde las defunciones de las represalias no están registradas en los registros civiles en el caso de Andalucía o de o de Valencia o de algunos otros lugares donde los muertos no son registrados en el caso de Murcia la gran mayoría la gran mayoría están registrados en los registros civiles ya sea en el momento o sea posteriormente pero hay constancia registral registros de cementerios que hemos dicho que la mayoría por no decir prácticamente todas las fosas están dentro de cementerios municipales y parroquiales hay registro de enterramiento a veces se pueden acceder a veces no se puede acceder bases de datos nacionales e internacionales a las cuales se puede acceder para la información estas están siempre colgadas en internet y hay ciertos accesos a ciertas informaciones que pueden ser interesantes y luego todo un abanico de posibilidades de registros archivos históricos archivos parroquiales padrones documentación familiar también para algunos casos ha sido nos ha proporcionado información que era imposible de localizar de otra forma y algunas familias han tenido pues esa esa aportación sobre información y luego hemerotecas históricas que también nos permiten pues en muchos casos tener pues registros de de personas ya sean por sus inhumaciones o ya sea por alguna acción como puede ser un traslado en el lugar del cementerio y aparecen los nombres o algún tipo de de registro dentro de los periódicos de y los periódicos de la época luego hay fuentes secundarias hay muchas yo esto no es un no es una no es una lista exhaustiva pero desde el libro de la desaparecida Carmen González sobre la guerra en Murcia la represión franquista en Cartagena de Pedro María el libro de de Fuensanta Escudero más las tesis doctorales que algunas no son muchas pero son suficientemente informativas de algunas de algunos de los investigadores de Antonio Martínez Ovejero de Carmen González también o de Fuensanta y algunos libros locales que también nos dan bueno libros también generales de temas generales como es el el último publicado por nuestro por el colaborador también por Vicente Medrano y algunos libros locales que dan informaciones pero las fuentes secundarias siempre son para nosotros ha sido esa ese contraste sobre lo que tenemos porque estas fuentes en la mayoría de los casos no hablan de personas en la mayoría de los casos no hablan de personas hablan de cifras de listados pero no no identifican y aquí recordar que lo que interesaba era identificar las personas identificar los lugares con lo cual la bibliografía nos sirve evidentemente para el contexto para conocer para saber pero había que picar piedra en los en los registros primarios en las en los archivos primarios personas yo he hecho aquí un listado creo que no me he dejado a nadie porque a veces piensas ostras igual me he dejado a alguien aquí hay 26 personas que han estado aportando información directamente en trabajo de campo en trabajo de investigación directa en búsqueda de información directa algunos de ellos con trabajos ya previos que disponían y que nos podían y nos podían facilitar además el abanico es amplio porque los investigadores hay investigadores académicos investigadores locales hay personas que se han ofrecido a vaciar algún archivo concreto de algún municipio nos hemos encontrado con una red o hemos conseguido o hemos intentado conseguir una red que nos que nos facilite pues esto de pasar de 0 a 100 de la forma más rigurosa posible y hay mucha más gente que está trabajando en esto hay muchos más que están trabajando y lo que nos gustaría posiblemente es que que pudiéramos aglutinar o que se pudiera aglutinar cierta información en el proyecto el catálogo ¿qué es lo que hemos terminado haciendo? bueno pues hemos terminado haciendo un catálogo de fosas y un catálogo de personas ese catálogo termina dando información concreta de personas concretas aunque sí que sí que me gustaría a mí ahora haceros una panorámica sobrevolar sobre ciertos datos para saber cuál es la magnitud de lo que hemos terminado plasmando en el catálogo para tener una especie de visión general sobre lo que nos ha supuesto o sobre lo que supone en datos el catálogo si hablamos de víctimas pues el catálogo ahora mismo recoge más de 1800 recordar que el número del ministerio era 141 bueno se ha se ha multiplicado el número eso no significa que vuelvo a decir que los que no están en esa lista de 1800 no son víctimas eso no evidentemente no tiene sentido y pensar que son víctimas mortales hay que sumarle a la represión hay que sumarle las víctimas que en el momento no murieron pero que sufrieron esa represión y entonces aquí veréis la magnitud de la represión es evidente pero en el catálogo hay que poner un límite hay que acabar porque estamos hablando de personas concretas hay que acabar teniendo una 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 característica que nos que nos defina a esas personas pues de momento nuestro catálogo cuenta con más de 1800 1800 1800 personas con nombres y apellidos si las colocamos en función de cuál es la tipología pues tenemos que en nuestro catálogo ahora mismo hay dos tercios que son represaliados y el otro tercio pues se divide entre víctimas de bombardeo en la región durante la guerra civil víctimas de la guerra por acción de guerra y una pequeña parte que ahora os explicaré que son represaliados en la retaguardia porque la represión durante la guerra civil en Murcia no podía ser franquista porque Murcia se mantuvo fiel a la república hasta prácticamente el último día con lo cual si habían víctimas que evidentemente las hubieron estas eran de la represión republicana en cuanto en cuanto a hombres y mujeres la disparidad es muy grande la diferencia es muy grande mayoritariamente prácticamente son hombres y además es que si consideramos qué tipo qué mujeres son las que tenemos en ese 7% que tenemos en nuestro catálogo en la mayoría de los casos son víctimas del bombardeo la mayoría hay también víctimas de la represión mujeres víctimas de la represión pero el número es bastante pequeño comparado con el de los hombres víctimas de la guerra del 36 al 39 ya sea por acción de guerra ¿qué nos encontramos? nos encontramos como es la retaguardia Murcia se convierte en el lugar hospitalario en el lugar sanitario de la república y de hecho hay todo un hay todo un entramado de hospitales de sangre para el ejército republicano donde evidentemente muchos de esos republicanos mueren y son inhumados en la región ya sean milicianos o brigadas internacionales es un tema que para nosotros nos llamó mucho la atención ya sabíamos que existían inhumaciones de brigadas internacionales en Murcia pero bueno hemos visto hemos descubierto un universo sobre las brigadas internacionales porque Murcia se convirtió en bueno de hecho era el lugar de los hospitales de las brigadas internacionales con lo cual en la región de Murcia hay un número de extranjeros inhumados algunos bien registrados y otros mal registrados y que es posible que en sus países de origen en sus asociaciones de países de origen que los brigadas internacionales tienen una red muy potente pues incluso esa información sea desconocida y también evidentemente muertos en hospitales de sangre del ejército popular republicano ya del ejército en Murcia capital por ejemplo se instalan diversos hospitales pero a lo largo de toda la geografía hay hospitales de sangre dispersos hay muchos también aquí entrarían aquellos que son fallecidos en los últimos días de la contienda porque como vuelvo a repetir no había frente con lo cual los muertos en acción de guerra militares estaban dentro de ese panorama de los últimos días de la guerra con algún episodio importante como puede ser el episodio de los muertos por el hundimiento del castillo de Olite aparte de eso están las víctimas de los bombardeos que son víctimas civiles y militares veremos que mayoritariamente en algunos lugares de Murcia no es no está disperso por la región sino que es en lugares muy concretos y por último los que son víctimas de la república de la represión republicana claro el número de fallecidos en acciones de guerra en la región es desconocido no tenemos no hay no hay hasta ahora no hay no hay censos sobre cuántos muertos hubieron por pura acción de guerra ¿vale? ya fueran en los últimos días de la contienda y eso hace que se trata de una búsqueda ciegas se trata de intentar vaciar archivos que contemplen pues eso víctimas a partir de ahí por ejemplo de hospitales de sangre teníamos un frente abierto teníamos una situación abierta que eran los brigadas internacionales y a partir de ahí se ha ido vaciando se ha ido vaciando información os recuerdo que esos 120 fijaros estos 120 muertos en Cartagena resulta que es una de esas fosas que según el ministerio ya existían y que tienen que ver con esas víctimas del castillo de Olite que fueron trasladadas en los años 50 fueron trasladadas al valle de los caídos en cuanto a los bombardeos en cuanto a los bombardeos existían y existen ciertos listados y ciertos estudios son publicados han estado publicados y era era un tema interesante de trabajar porque las identificaciones prácticamente se podían disponer de ellas pero lo que no se disponía era en donde habían sido enterrados vale entonces aquí ha habido graves dificultades porque esos enterramientos de víctimas de bombardeos pues no siempre eran correctamente registrados en los cementerios en nuestro catálogo aparecen 282 víctimas en Cartagena una víctima de momento pongo una porque ahora mismo en el catálogo aparece una pero ya tenemos constancia de más de una en la Unión y que cuando se actualice el catálogo pronto pues se pondrán y en Águilas como veis los bombardeos fueron selectivos se dedicaron al bombardeo de la costa la aviación alemana y la aviación italiana se dedicaron al bombardeo sobre todo de Cartagena como ciudad portuaria y sede de la armada y también pues Águilas también también fue uno de esos de esos centros en cuanto a la represión republicana hay estudios que hablan de los números la profesora Carmen González desaparecida Carmen González hablaba en su en su tesis doctoral y en su libro habla de 740 muertes que están sacadas del proceso general de la causa general que bueno no es una documentación bueno se ha discutido mucho sobre ella pero bueno hay una existencia en nuestro catálogo hemos empezado por intentar identificar las personas que fueron trasladadas al valle de los caídos y que estaban en esa lista previa ¿vale? y no son exactamente no están localizadas esas personas no están localizadas exactamente en los mismos lugares donde en ese catálogo oficial había de forma que en Murcia aparecen 13 personas en Ceuti una en Totana una y en Cartagena seis no quiere decir que estas sean las víctimas de la represión quiere decir que esas son las que están en el catálogo porque fueron trasladadas al valle de los caídos y es ese número oficial que aparece y que nos gustaría desde nuestro catálogo nos gustaría explicar que no es exactamente así que eso hay que hay que modificarlo y rectificarlo en cuanto a las víctimas de la represión franquista que es un es un universo enorme bueno pues se contemplan tanto fusiliados con juicio fusiliados sin juicio no son muchos pero hay fallecidos en la cárcel detenidos fallecidos en hospitales detenidos fallecidos en el domicilio en prisión atenuada es una práctica era una práctica habitual antes de que se muriera en la cárcel los represaliados eran enviados a casa para que murieran en casa y como mínimo no aparecían muertos en la cárcel entonces esos han intentado registrar también suicidios previo a la detención o durante la detención y abatidos que son los de la ley de fugas en la cual cualquier persona podía abatir a alguien simplemente por el hecho de considerar de que estaba huyendo o de que era culpable de algo era una forma de de legalizar cualquier tipo de asesinato y luego los muertos durante la transición que en el caso de la región de Murcia hemos colocado en el en el catálogo pues un un fallecido de muertos con fusilados en la región con juicio hay más de 760 767 algunas fuentes hablan de alguno más nosotros tenemos en nuestro catálogo 767 que están certificados vale la gran mayoría dos tercios en la ciudad de Murcia es el 66% y luego una cuarta parte que queda en Cartagena y el resto pues son 36 en Caravaca 11 en Totana y 35 en Lorca y uno en Jumilla eso es con juicio sin juicio hay cifras que otorgan que son 10 en nuestro caso sin juicio tenemos la constancia de 6 4 en Jumilla y 2 en y 2 en Águilas en cuanto a prisioneros muertos en la prisión esto es un trabajo pues novedoso porque se habla se llega a hablar y se habla en los estudios de los fusilamientos pero el tema de los muertos dentro de la prisión pues era un tema es un tema poco tratado y poco trabajado teníamos algunos investigadores que se estaban dedicando ya a ello pues había que hemos podido pues aunar las fuerzas que tenían sobre ese trabajo y además localizar intentar localizar las fosas en las cuales eran enterradas estas personas pensar que en Murcia reúne Murcia Capital reúne el 46% Cartagena el 16% en Murcia Capital habían 3 prisiones como mínimo en Cartagena también 3% y luego sorprende el caso de Totana que aun siendo una población más pequeña que el resto pues el hecho de tener la prisión central y la prisión de partido y unas condiciones extremadamente duras hace que la cifra de muertos en esa prisión ya se tenemos constancia de 80 que es el 20% del total luego hay otras prisiones en las cuales también mueren bajo la represión por las condiciones por enfermedad por maltrato mueren prisioneros de esas prisiones franquistas en cuanto en cuanto a otros fallecidos los abatidos como os he dicho eran simplemente podían ser huidos o ni tan siquiera eso antes de detenerlos podían ser abatidos tenemos un listado de 25 suicidados bueno tenemos que hacer caso en algunos momentos hay que hacer caso a algunas de los registros del registro civil o de y aceptar que es un suicidio podría que no lo fuera hay el caso de una persona que se tira por una ventana y es tetraplégica o sea está en silla de ruedas con lo cual pues parece como un poco poco creíble que se consideraba suicidio pero esa es la causa en la cual aparece en el registro civil y esa es la que nosotros hemos consignado y en la transición como os decía pues el caso de Pencho en Cartagena en una manifestación en el año 78 antes de la proclamación de la constitución con lo cual se considera dentro del catálogo se considera una una víctima del franquismo durante la transición en cuanto a las fosas que es lo más novedoso porque de personas y de y de tipos de represaliados he hablado mucho en cuanto a las fosas pues hay catalogadas 510 hemos pasado de 6 según Miguel como mínimo habían 30 pues hemos llegado a 510 claro porque este número es tan elevado claro aquí hay que considerar que hay fosas que son individuales que es el 88% de estas fosas que recogen al 37% de las víctimas es decir si hay muchas fosas individuales pero hay muchísima más gente en las pocas fosas colectivas que hemos que hemos registrado vale fosas colectivas que como os explicaré después pues están repartidas entre Murcia Cartagena Totana en cuanto a fosas en función de dónde son pues ya veis de la represión prácticamente tres cuartos en nuestro catálogo del bombardeo un 20% un 3% de víctimas de la guerra o de la retaguardia localizadas ¿dónde? pues en 26 municipios de los 45 que tiene la región pero es que de hecho en el municipio de Murcia las encontramos en nueve parajes diferentes y en Cartagena lo mismo considerar las pedanías considerar parajes concretos y eso hace que la dispersión de estas fosas sea pues muy elevada como veis ahí en Cartagena son 205 fosas en Murcia son 157 es decir si por números son importantes hay que decir que en Murcia hay muchas más fosas en Murcia capital hay muchas más fosas colectivas que en el resto de lugares con lo cual es ese ese cambio entre el número de fosas y el número de víctimas según la localización pues todas están en cementerios excepto una de las que hemos nosotros catalogado solo hemos catalogado una fosa fuera del cementerio es la fosa conocida como la fosa de la curva de los muertos en Jumilla en donde se fusilaron sin juicio a cuatro jumillanos y se enterraron en la cuneta esa fosa ya fue exhumada durante la dictadura es un caso extraño es un caso especial y ya está ya estuvo exhumada en su momento el resto de las fosas de nuestro catálogo porque el resto de lo que hemos encontrado está dentro de los cementerios ya sean municipales o parroquiales y están registrados en esos cementerios y en esos registros civiles fosas colectivas pues principalmente en Murcia aquí tenéis un plano del cementerio de Murcia de nuestro padre Jesús antes de la ampliación que es lo que lo que tenemos en cuenta y hay unas zonas como veis estos puntitos que representan a personas que están enterradas identificadas y enterradas en una zona concreta en el caso de nuestro padre Jesús la zona 20 que ya históricamente era una zona de enterramientos colectivos pues es una zona importante y luego la zona de San Ildefonso que era la última calle que actualmente se llama calle Santa Clara pues también era una zona de fosas colectivas y disidentes que está en esta parte baja a la derecha abajo la entrada de disidentes que también es de fosas colectivas en el caso de Cartagena hay una gran fosa colectiva que es la fosa 10 la fosa X 10 que recogía un gran número y luego hay un par de lugares de fosas colectivas que no son tan numerosas ¿vale? y en el caso de Totana hay dos fosas colectivas una importante que es la de la cárcel y otra no tan numerosa de tantas víctimas que es la de es la de los fusilados en la en el municipio y en cuanto a exhumaciones el catálogo no habla de exhumaciones evidentemente pero sí que sabemos que han pasado con ellas y sí que están registradas los traslados están registrados los traslados de hecho están registrados en los traslados del 56% de las víctimas que están en el catálogo es decir el 56% de las víctimas hay constancia de que sus restos han sido trasladados exhumados y trasladados y del resto del otro 40 y pico posiblemente la mayoría también lo han sido lo que pasa que no hay una constancia entonces en nuestro catálogo aparece como posible traslado porque no tenemos constancia pero por ejemplo podemos ver que esos lugares que ocupaban ya no son lugares donde puedan encontrarse a no ser que se hayan hecho exhumaciones encima de ellos las exhumaciones se han hecho desde el mismo momento de acabada la guerra desde el día siguiente de acabada la guerra se han hecho exhumaciones en la región tenemos constancia de exhumaciones a lo largo de todo el periodo cambios y traslados de diferentes víctimas hay una parte que son las exhumaciones al valle de los caídos que es la que ya os he hablado y que no está bien registrada tenemos la seguridad de que ni tan siquiera son 141 los que son trasladados que pueden ser en algunos registros aparecían más de 200 es decir ni tan siquiera los que van al valle de los caídos son bien registrados pero seguro que han habido exhumaciones han habido exhumaciones administrativas en muchos cementerios ampliaciones que han hecho que ciertas zonas fueran levantadas y llevadas al osario los restos y eso es bastante habitual en todos los cementerios de Murcia y luego está el caso de la exhumación de la curva de los muertos que si tenéis interés hay bibliografía y hay y hay informaciones y es una exhumación que se hizo en secreto sin que nadie lo supiera aunque todo el pueblo de Jumilla lo sabía por una serie de 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 facilidades que se dieron desde la parroquia donde estaban encerradas esas personas en la transición también se han llegado a hacer exhumaciones importantes tanto en Cartagena como en en Murcia en Murcia por ejemplo la exhumación del año 79 donde se exhuman toda la zona esa zona 20 esa zona de disidentes y que esos restos van a parar al actual mausoleo de la zona 40 y la exhumación de los brigadistas bueno de hecho los brigadistas son exhumados dos o tres veces es decir han sido trasladados dentro del cementerio varias veces ya directamente por los franquistas fueron trasladados y luego durante la transición volvieron a ser trasladados a la fosa actual al mausoleo actual que está en la zona 2 exhumaciones represaliados por la retaguardia han sido hechas por familiares instituciones a lo largo del tiempo tenemos porque hay informaciones constancias de que hasta el año 2018 es decir hasta hace dos años cuatro años han habido exhumaciones con lo cual algunos mensajes que a veces recibimos de por qué se hacen o cómo se hacen habría que matizarlos y hay pocas constancias alguna de alguna fosa colectiva que todavía a día de hoy no esté levantada no esté exhumada alguna parece ser que pueda existir posiblemente en Totana las fosas de Totana pero tampoco hay unas certezas se necesitaría un trabajo en profundidad para poderlo saber pero vuelvo a decir que nosotros el proyecto lo que buscaba era localizarlas luego a partir de ahí los efectos legales pues son los que los que cada familia o cada o cada persona y si os parece hago una visita rápida en la web sobre todo porque hay unas herramientas de búsqueda que pueden ser interesantes para las personas que estén buscando información tanto de lugar como de persona el catálogo se encuentra en una dirección que se llama como os he dicho antes www.fosasmemorihistórica murcia.com y es un catálogo en el cual hay cuatro hay diferentes bloques de información tanto por el proyecto como informaciones generales como de víctimas o de fosas la entrada nos permite ver pues el acceso ya sea a las fosas a las víctimas o al mapa y nos permite ver pues si hay alguna novedad dentro porque hay un apartado de novedades de noticias de blog entonces simplemente en el apartado de catálogo pues hay un buscador tal como lo diseña el profesor Echavarría en el cual se puede buscar por palabra se puede buscar por denominación de fosa si se conoce el nombre de la fosa que le hemos dado en el catálogo se puede buscar por localidad o por paraje aquí por ejemplo se encuentran todas las localidades o todos los parajes los encontramos aquí o se puede buscar incluso por la tipología de víctimas del número o por el tipo de víctimas incluso si están geolocalizadas por sus por sus coordenadas cualquiera de estas nos llevaría si yo pongo vamos a buscar una a ver como si me aparece bueno pues con mayúsculas si no me lo permite no la tenía abierta la podía haber tenido abierta vale vamos a buscarla hay que buscarla uno vale es que os voy os quiero enseñar una en concreto que me parece interesante que es la fosa que que contiene a los brigadistas vale en denominación la voy a buscar más fácil en fosa Murcia la uno mira aquí está vale existe una ficha una ficha con información sobre esa fosa desde su localización me permite ver en el mapa Google en el Google Map me permite saber dónde está la fosa uno de los brigadistas se encuentra en la actual plaza de la paz ya no está allá esta fosa no está porque los brigadistas internacionales fueron trasladados al entrar los los franquistas fueron trasladados a la zona disidente porque esta zona era la zona de los canónigos la zona de los curas de la catedral que los republicanos fue la zona donde enterraron a los brigadistas esta zona esta fosa se exhumó se llevó a disidentes y después en el año 89 de disidentes se pasó a la zona 2 entonces tenéis aquí una ficha habla un pequeño contexto de información y en esa ficha ahí pues el lugar el parcelario catastral es decir toda la información que Echevarria el profesor Echevarria solicita que tienen que tener este tipo de informaciones y unas fotografías donde está el manuelo actual la zona donde se encontraba en aquel momento que es el actual plaza de la paz y desde aquí se puede acceder directamente a cualquiera de las personas que están aquí o sea que están en esta fosa a las fichas de estas personas por ejemplo la ficha del señor Philip Leighton de Tron una persona importante en las brigadas uno de los jefes de brigadas que murió en Mazarrón se quedó en Mazarrón herido cuando fueron expulsados los brigadas y murió días después de que todos sus compañeros marcharan era capitán de brigadas era uno de los máximos responsables y además tenemos información de esta persona porque hay otras bases de datos que nos han permitido rellenar algunas de las informaciones sobre él fue herido en brunete por un francotirador y acabó muriendo en Murcia días después de que todos los brigadas fueron evacuados de Murcia como sabéis antes de acabar la guerra los brigadistas son evacuados y se les hace marchar de España entonces hay posibilidad de poder acceder como habéis visto a la fosa y desde la fosa a la persona buscar por paraje por municipio en cuanto a las personas pues nos pasa lo mismo hay un censo de víctimas y se puede buscar por apellido por primer apellido por segundo apellido voy a poner otra de las personas que puede ser interesante explicar Benito Sacaluga ¿vale? uno de los primeros fusilados en la represión en Cartagena y su ficha con la información que bueno pues que la información más genérica pero información que se puede tener de él por lo tanto y se puede acceder a la fosa en la cual se encuentra y la fosa que se encuentra es la Cartagena 1 que es la es la fosa de es la fosa X no hay una localización geográfica de esa fosa X o fosa X porque bueno hay ciertas dudas de su localización pero bueno como mínimo se sabe que está en el cementerio de los remedios que estaba en el cementerio de los remedios y que luego fue trasladado con toda la información sobre esa fosa y la actual tumba dignificada de la parcela San Jerónimo número 65 que es donde se encuentra actualmente aparte de las fichas de las personas y de las fichas de las víctimas pues hay una página en la que las fosas están en formato mapa no pueden estar todas aquí es un mapa creado pero sí que nos dice pues cuántas hay en cada uno de los parajes en la cual encuentran en este caso hay fosas individuales en el cementerio de Santo Cristo del Consuelo de Cieza aparte en esta página tenemos una actualización del número de fosas y aquí tenemos pues las actuales 510 fosas por parajes y por clasificaciones de personas por último en la página hay una se explica cómo funciona el proyecto o cómo ha funcionado el proyecto con todas las informaciones sobre el proyecto y se explica también ahí tenemos un blog donde vamos colgando donde la pretensión es colgar noticias artículos e informaciones vale aquí hay artículos científicos sobre fosas sobre fosas en el Levante o sobre fosas en Murcia alguna que tenemos de algún compañero que ya pues eso había escrito sobre la fosa de Cartagena el compañero Cayuela vale con el artículo científico que él que él que él editó y y como como catálogo esto es todo es todo no es mucho es una realmente es una una labor casi doigente para acabar con la presentación deciros que a ver que hemos sacado de todo esto pues bueno para empezar visibilizar y dar acceso público a censos de víctimas de una forma ordenada vale en la región de Murcia acceso público eso significa que cualquier persona tiene acceso a esa información a toda la información y también incluso a cuáles han sido las fuentes es decir se puede saber de dónde se ha sacado esa información vale o sea se puede saber no sé está expresado o también es muy importante para nosotros haber conseguido un trabajo riguroso una de las cosas más importantes es que el trabajo en memoria sea riguroso que esa verdad que vamos buscando sea rigurosa y esté fundamentada en cánones científicos es decir que no sean opiniones que no sean no es ese el objetivo y aquí pues conseguimos eso sobre el proceso de gestación pues bueno hay mucha gente que ha estado trabajando muy duro durante mucho tiempo y esto pues a veces yo creo que es una forma de visibilizar ese trabajo en la región es difícil trabajar en la memoria lo sabemos no el entorno no es fácil no es fácil pero bueno hay que visibilizar la gente que lleva tiempo y la gente que se está incorporando y una de las cosas como conclusión es establecer esta red o sea la existencia de la red catalizada por la por la federación que consiguen un proyecto de un año pero que es un calaje importante a nivel científico pues la federación le ha dado o podemos considerar que le ha dado una cierta consolidación de red de investigación es importante la parte la parte de reivindicación y de y de y de reclamación pero también es importante esa parte de investigación sobre todo cuando hay otros estamentos que no la hacen porque es evidente que esta labor se puede hacer desde muchos muchos lugares diferentes bueno si la federación se convierte en ese catalizador pues es un objetivo es un objetivo conseguido por último si me permitís un par de reflexiones que queda pues del catálogo quedan cosas que hacer muchas el catálogo no está cerrado no puede estar cerrado aunque sea fuera del proyecto es evidente el proyecto el ministerio cierra el proyecto lo cierra ahora y ya está cerrado pero hay que hay que seguir la federación tiene que seguir alimentando completando actualizando ampliando pues ese ese proyecto de la forma que se pueda eso habrá que habrá que estudiarlo y habrá que ver cómo se le da continuidad pero es evidente que hay que darle continuidad pero es que luego se abren se abren ciertas reflexiones sobre la memoria de la región el catálogo puede servir y de hecho ha de servir para dignificar espacios vinculados o no con las fosas espacios de memoria y hay que dignificarlos sabemos de las dificultades en la región con la cárcel en Murcia con la cárcel de San Antonio en Cartagena con muchos lugares que son borrados del mapa para que no exista ningún tipo de elemento que nos pueda recordar bueno pues esto es un toque de atención bueno existen están quizás habría que dignificarlos habría que solicitar y de hecho estamos en eso en solicitar reducir las dificultades os he hablado antes muy rápidamente pero todos los que fueron a parar a la cárcel de San Antón sus registros no son accesibles y no hay forma de conseguirlo no hay forma de conseguir esas informaciones porque se encuentran pues divididos en manos de ministerios que no tienen nada que ver con la memoria o simplemente porque no se sabe dónde están entonces esto es un punto de atención y luego evidentemente es un punto de atención para reclamar esas políticas que necesitamos que se sigan haciendo para reclamar esa ley que sea mucho más justa en veras a la verdad la justicia la reparación bueno pues esto es un trabajo que va en esa línea y para acabar ya lo dejo aquí un amigo mío me hizo me hizo descubrir a Walter a Walter Benjamin supongo que muchos de vosotros lo conocéis bueno es un era un filósofo pensador crítico literario alemán de origen judío y que vivió precisamente esa etapa oscura y que está relacionado con España porque de hecho Walter Benjamin huye de los nazis y llega a España y en España es entregado o sea el gobierno franquista en el año 40 pues avisa a la Gestapo de que Walter Benjamin está en territorio español y la Gestapo entra a España Walter Benjamin vivía en un hotel ucho de Portbou la ciudad de frontera en Girona con Francia y antes de ser capturado por los por los nazis por las Gestapo se suicida y en sus libros y pensamientos ahí él se dedica a pensar sobre la memoria sobre la historia sobre el papel de la historia el papel de la literatura el papel del arte en la memoria y en la justicia y tiene una frase que es muy utilizada en muchos lugares porque a mí me parece muy enriquecedora que es que dice que que el don de encender ese pasado esa chispa del pasado de la esperanza es es inherente a un historiador siempre que tenga en el fondo tenga una idea y es que los muertos tampoco pueden estar seguros si el enemigo vence es decir que ni tan siquiera aquellos que murieron por la injusticia están a salvo si el enemigo continúa siendo fuerte y continúa venciendo estaba refiriendo evidentemente al fascismo estaba refiriendo evidentemente a a al régimen franquista y al régimen nazi evidentemente bueno pues yo por mi parte esto es lo que os quería explicar he dejado bueno tenéis puesto en pantalla está el correo electrónico si alguien se quiere poner en contacto con el proyecto el correo electrónico es este que aparece aquí de fosas memoria histórica murcia es muy largo pero es muy lógico arroba gmail.com y si no el personal mío o a partir de cualquier contacto con esos correos se puede dar paso a la a la a dar información a recibirla de hecho desde que hicimos la primera presentación en el mes de diciembre a finales del mes de noviembre en Murcia luego se presentó en Cartagena se presentó en Águilas se ha ido presentando en diferentes lugares desde ese momento pues han habido una docena de familias que se han puesto en contacto con nosotros o bien para solicitar información o bien para darnos información sobre esas personas darle visibilidad es eso es es entrar como decía Merche es ponerse a buscar pensar que son personas que no son cifras que no son nombres sino que hacen referencia a personas que sufrieron en su momento pues una una situación muy muy grave y muy injusta y que bueno y que la forma que podemos tener de de honrarlas es no olvidando y y siguiendo alimentando esa memoria esa memoria de la región y siguiendo trabajando existimos o sea la gente que trabaja la memoria en la región existe trabaja y trabaja muy bien hay gente hay investigadores que llevan mucho tiempo trabajando duramente tenemos todos conocemos a investigadores que han estado en la cresta de la ola en la investigación es un trabajo en solitario es cierto y ahora posiblemente podamos tener alguna posibilidad de de hacerlo más comunitario más poder pues de alguna forma darle un sentido más global y sobre todo visibilizar ahora tenemos las herramientas para que se vea para que se vea la labor agradeceros a los que habéis estado online y a los que habéis estado in situ y aquellos que veáis este vídeo porque luego va a estar colgado en la UNED pues agradeceros el interés o la curiosidad por 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 el trabajo realizado y nada invitaros a a entrar en la página a navegar por ella y a intentar rescatar del olvido a todas esas a todas esas personas de la región que se vea en la página